¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Estoy por aquí en una parte de mi jardín buscando las suculentas que estén de hacer un trasplante. Miren por ejemplo esta cali argentea, lo miro que aquí está ya en flor y esta está ya que topa tanto a la maceta como a la otra planta que está al lado. Aquí está esta primera que le voy a sacar a una maceta para que esté sola y pueda crecer más rápido. Aquí tengo un Aeonium zumburs, miren qué bello que está, por acá tiene muchos hijuelitos, miren. Esta planta me encanta por su colorido. Ahí tengo un Arrungioni Topsy Turby que se le ha caído algunas hojitas de este Aeonium. Este Aeonium es el Aeonium Florence. Por acá también tengo un Zumburs Crestado. Aquí también he sacado algunas plantas que ya necesitan un trasplante. Tengo aquí esta Echeveria Pingüel Revolution que está igual bien apretadita en la maceta. Espero que también ya tenga hijuelos. Esta me compré como Supreme. Veo que le ha salido un hijuelo desde que le compré. Por aquí tengo unas dos Echeveria Afterglow. Miren esos colores fascinantes de esta Echeveria. También ya está de ponerle en una maceta grande porque esta planta es de un tamaño bien grande. Acá tengo mi Echeveria Paul Bullan. Está ahí que mi cachorrita, como vieron el otro día, hace travesuras en el jardín. Me mordisquea las plantas. Por encima de esta planta veo que ella pasó un día. Entonces ahí le ha botado raspando todito. Miren cómo tiene las cicatrices y también ya le urge un trasplante. Por ahí tengo esta Jocelyn Joy. También ya no cabe en la maceta. Otra Echeveria Kurz. Miren ahí en la parte de adelante están dos más. Aquí está otra que ya no se le ve la maceta, solo la planta. Esta Pachiveria no la he cambiado de maceta desde cuando la compré. Ahí tengo las Cali Argentea que anteriormente ya les mostré que estaba de cambiarle ya a la una a otra maceta. Por aquí tengo una Echeveria Gibbiflora. Por acá está, ha crecido mucho la Gibbiflora. Ya está casi encima de la Echeveria Rosularis. Por ahí tengo una reproducción por hoja de la orejita de conejo. Así es que voy a hacer todo este trasplante a dejarles en unas macetitas más grandes. Así es que voy a empezar. Estoy mezclando muy bien el sustrato que van a estar en estas macetas para estas suculentas. El sustrato es un 60% mineral y un 40% orgánico. Un sustrato bien abonado, es drenante, que les hace muy bien a estas plantas. Empiezo por esta linda Echeveria Paul Bullan, que le sembré bien pequeñita. Por eso le puse telgopor para no poner mucho sustrato, porque tenía miedo que al regarla vaya a encharcarse y así pueda podrirse la planta. Lo importante para las plantas a veces no es la maceta, es el sustrato en que las ponemos. Voy por más sustrato para incorporarle aquí. Esta plantita es muy hermosa, la conseguí hace un buen tiempo. Y para que no se resienta, no lo escarbo el sustrato de sus raíces, lo pongo ahí mismo, porque veo que es un sustrato muy bueno. No le ha dado ninguna plaga, nada de cochinilla, ni de hongos, nada desde cuando yo le sembré en esta maceta. Disculparán que la mesita donde estoy trabajando se mueve a ratos. Aquí lo estoy completando poco a poco el sustrato. Últimamente mis plantitas han crecido bastante. Tengo algunas de trasplantar. La vez anterior ya escogí algunas, pero hoy están más cantidad de la vez pasada. Y también estaba mirando que algunas más le faltan. Así es que va creciendo el jardín. Van creciendo estas hermosuras aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.